Saludos amigos, enorme placer estar con ustedes una vez más y presentarles Chispazos Deportivos. En el fútbol salvadoreños, estos son los resultados de la jornada número 10. Pasaquinas 3, Juventud Independiente 1, Santa Tecla 2, FAS 0, Chelatenango 2, La Universidad 1, Águila 1, Atlético Marte 0, Alianza 1, Dragón 1, Isidro Metapán 4, Sonsonate 0. Y la tabla general está de la siguiente manera, FAS en el primer lugar con 21 unidades, Águila 18, Dragón con 15, Alianza con 14 unidades, Pasaquina con 13, Santa Tecla está con 12, Chelatenango con 12, Sonsonate también con 12, Isidro Metapán con 10 unidades, Atlético Marte tiene 9, Juventud Independiente 9 y la Universidad en el último lugar con 6 unidades. Gracias amigos, no le muevan. No le cambien. En breve más música, más chispazos deportivos, aquí en la emisora número 1 en el DMV, HondurasRadio.com Gracias.